En República Dominicana van a producirse precipitaciones moderadas durante las próximas 24 horas y durante casi todo el fin de semana. Esto es como consecuencia del flujo de vientos que llega desde el este sureste hasta el territorio nacional aportando esos fragmentos nubosos que están localizados en el mar y que llegan hasta nuestra zona de pronóstico para provocar estas precipitaciones. Mañana seguirán las probabilidades de lluvias, especialmente estarán concentradas en el transcurso de la tarde hacia el centro de la República Dominicana, la cordillera central, los sistemas montañosos, la zona fronteriza también hacia el noroeste, el cibao, el sur y el sureste y el noreste. La situación estará cambiando a partir del lunes cuando una vaguada frontal se acerque a la República Dominicana y empiece a producir más lluvias. Serán precipitaciones más fuertes durante los próximos tres días de la semana laboral. Lunes, martes y miércoles tendremos el incremento de estos aguaceros, lo cual podría también aumentar la probabilidad de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Esta vaguada llegará este domingo en la noche al norte del territorio nacional, pero será el lunes cuando empiece a provocar estas precipitaciones y las lluvias vendrán acompañadas en ocasiones de tormentas eléctricas y también ráfagas de viento.